¿Qué esperas para hacerlo? Entra ahora mismo, descarga mi aplicación Whitney Corporan totalmente gratis para iPhone, Android, donde me puedes escuchar en vivo y muchas cosas más No olvides comentar en este video y dar like ¡Vamos al mambo quemado! ¡Feo! Gracias por la sintonía, suscríbete ahí debajo YouTube, Whitney Corporan Hay entrevista de Toxicrow, la máquina de cotorra Ahí detrás, dale like Comenta en esta entrevista Interesante conversación de Toxicrow Como no hubo chisme, no está viral Cosa de la vida Una entrevista de calidad Demasiado conocimiento Toxicrow La máquina de cotorra Edwin, ayer viste el post de El Alfa, El Animal El Criminal, The Becks Donde dijo que su álbum tiene ya nivel de reproducciones Te voy a decir ahora, quiero leerlo con sus propias palabras 260 millones de reproducciones Dice 260 millones de streaming Wow, gracias a Dios por derramar tantas bendiciones en mi familia Luego en mi carrera Gracias a los fanáticos en el mundo entero 260 millones de stream La bolsa está dando golpe de 1500 por segundo ¿Sabes qué? Alfa Tiene que dejar esa jabla a Doría, Luis Real 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 Oye 260 millones Pero si tú te pones a calcular Pero espérate, espérate, espérate ¿Por qué él hace eso, loco? Te estoy diciendo De verdad, de verdad Lo que pasa es que los oyentes Tenemos tres días destacando lo positivo Sí, sí, sí Real, real Pero ¿por qué él hace eso, loco? Y lo que me incomoda es que un grupo de fanáticos que van a decir que ustedes saben que es mentira que en tres días él no ha logrado 160 millones van a venir pero están ahí Claro que están ahí Oiga, ¿por qué están ahí? Qué bueno aclararle al público No, pero aún aclarando Sí, es que ¿Por qué esa cantidad? O sea, los de 160 millones citan citan Pero no es porque fue esta semana Vamos fácil Ni por las canciones nuevas del álbum Que esa es otra también Fácil Se está vendiendo que es del álbum La canción La mamá de la mamá que está en ese álbum tenía al día de ayer Te voy a decir ahora Espérate Una de las canciones más exitosas de él De su carrera De su carrera Y esa canción está en el álbum La canción La mamá de la mamá tiene 150 millones de visita Y esa canción tiene aproximadamente un año que salió Un año, sí Que es la versión donde está el cherry scone La mamá de la mamá Ok, quedan 160 160 millones No, 150 Prácticamente quedarían 110 Bueno, sí, sí, sí 110 Está igual que él calculando No, 110 ya Sácate esa Ok, quedan 110 Los aparatos tiene 53 millones Ya tú sabes Quedan 60 Curazao Déjame ver cuánto tiene Curazao Que es de Eli Farruko Que también está en el álbum Curazao Déjame ver Aquí no me da Los views Pero tiene un aproximado De 50 millones También de 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 streaming En Spotify Estamos hablando de Spotify Que fue los números Que él subió Sí, sí Son los números De Spotify Me falta una canción La que se llama Déjame ver Te voy a decir ahora Estoy metido en el álbum De El Sagitario Sí Ya van como tres canciones Que ha dicho Vamos en sobre los 210 millones Sí Tú has dicho tres canciones Y son cinco Curazao Arrebatado Ya tú sabes Ok, esa es una Déjame ver Una canción que prendió Que no Remix Ya Ya Sabemos Que es una estrategia De marketing Que él está utilizando Estrategia fácil Porque Los números Están ahí Pero cuando Alfa Sube eso Un grupo de fanáticos Que no estudian Que simplemente Quieren Como vi varios posts Que me pusieron en el video De Toxicro Cuando yo subí la entrevista Sí Pero no meterá 260 millones De streaming En dos días Es que no lo ha metido Tampoco Alfa Tú sabes lo que son 260 millones De streaming Eso se le hace difícil A todos los artistas Internacionales Pero tú sabes Lo que son 260 millones Señores La mamá de la mamá Tiene 150 millones De visitas Hace un año Y una de las canciones Con más streaming De la de él Más exitosa De la carrera Del Alfa Entonces cuando viene Está bien que marketing Y que él lo usa Para el Echabaineo Y está bien Porque al final Son views de él Pero háblale claro El álbum de él Fácilmente no tiene Dos millones Completos en streaming No En Spotify General en Spotify Ojo Que todo el mundo Sabe que el público Dominicano Lo que más usa Es la plataforma De YouTube Por eso nosotros Los creadores de contenido Tenemos muchísimos Seguidores en YouTube Porque los tigres Son locos Con la plataforma De YouTube Ahora mismo De los que están En esta cabina Vemos cinco gente ¿Quiénes pagan Spotify? Yo la pago Yo no lo pago De los cinco Los técnicos Yo pago Yo no lo pago Mensual Y te digo lo mal Que la voy a cancelar Bueno no la voy a cancelar Porque yo no hablo de Spotify Yo no lo uso Yo no Yo tengo ocho meses Que yo no escucho una canción En Spotify Nada más yo entro a eso A YouTube Nada más tú entras a YouTube A ver no Yo entro a verificar los números Porque estoy viajando poco Y yo tenía el Spotify Para yo darle play Cuando vaya a carretera Que se me pierda la señal De la emisora Y seguí como en ese mood De escuchar música Sí Pero el dominicano común No paga Spotify Ni lo paga Ni lo descarga tampoco Ni la escucha gratis No la escucha Porque te ponen anuncios Se van a YouTube A escucharla Que YouTube tiene su anuncio también Pero tú sabes que Es más fácil De quitar los anuncios de YouTube Que los de Spotify Pues los de Spotify Te lo ponen Y que tú tienes que escucharlo Obligatorio Y es una de las plataformas Que más le pagan a los artistas Sí, sí Es la plataforma Uf Porque a nivel internacional Es la que empieza Y Apple Podcast Son Apple iTunes Es la que más La gente consume Son plataformas Bastante grandes Ahora Los 260 millones De esa película Le está mintiendo Su altita Y su líder Sí, sí Real Y no porque Repito No porque él no lo tenga Porque él lo tiene Él lo tiene ahí Pero no en dos días No di que que logramos Rompimos récord Como están los fanáticos Di que en dos días Papi Desmóntate de ahí Bad Bunny Que es Bad Bunny En un día No mete 200 millones De visitas Ya lo sé En Spotify Olvídense de YouTube Spotify Que fue la captura Que él tiró ¿Cuántas horas? Un día tiene 24 horas En un día Que él puso que están A minuto 1500 por minuto Sería Bueno Un cálculo muy grande Si me voy así Cuando viene a ver Me da más millones Que lo que él puso No da No da Y acuérdate también Que son muchas canciones Que el público No está acostumbrado A escuchar tantas canciones De un solo artista Ajá Y más en el género De Mbou Es que ese álbum Fue hecho Prácticamente fue Para el público dominicano Porque no lo vemos Ni él haciendo tampoco Esa Esa gran promoción Como la ha hecho A otros álbumes Él le está dando En su cuenta Él le está dando Pero no es A diferencia de los otros álbums Que han lanzado Está por Debajo del promedio De las promociones Que le acaba de hacer Pero es por también El tipo de colaboraciones Que él está haciendo Ahí al no haber Quizá esas colaboraciones Mira Las internacionales Que más se destacan Son precisamente Las que ya la gente conoce La mamá de la mamá Curazao con Farruko Que son temas grandes Entonces en eso Ahí hay Dos mil comentarios Aproximadamente De seguidores Y la gente Se frizó la calculadora Malvi El maestro Quinta Casablanca Felicidades Nuevo maestro Son los títeres de él No, no Son amigos de él Son amigos de él Los títeres de Luis Porque es que Es que le celebran Todo la alfa Un palo y pico De lo verde En veinticuatro horas Dice Axel Rulay Dice un millón de dólares En veinticuatro horas Oigan esto Ahora yo quiero En el sentido ¿Por qué he traído esta luz? Porque no podemos mal educar Ni dejar que los fanáticos Se conviertan en inverbes Comentando en redes sociales Disparate Que no son así Doscientos sesenta millones De streaming Le demontamos esa película No fueron en dos días Ahí está la mamá De la mamá Ahí está Curazao Ahí está los aparatos Que tienen meses Que salieron Y esas sí te dan Doscientas cincuenta y pico De millones El álbum lleva Un aproximado de dos millones En general En esos dos días En Spotify En Spotify El comentario no es de YouTube No, no es de YouTube Para que no se vayan a YouTube Y que que vaya Que en YouTube también Los números están No llegan a doscientos sesenta millones Ni a dos millones tampoco En total No, sí, sí Tiene un montón Vamos a ver En YouTube tiene buenos números Porque El dominicano usa mucho YouTube No, y que en verdad Alfa tiene una gran cantidad de fanáticos Que lo consume en YouTube Pero en Spotify lamentablemente no Y todo el mundo sabe que La cantidad de view De oyentes que tiene Alfa Ha sido a través de colaboraciones internacionales Vamos a calcular ahí Agarra tu calculadora Sí Vamos a darle Vamos a hacerlo en vivo En YouTube cuánto tiene Atención Comenta ahí debajo ¿Qué tú opinas? ¿Tú fuiste de lo que creíste? Lo de los doscientos sesenta millones Dale Edwin Dale Doscientos dieciocho mil pon Ciento cincuenta y cuatro mil Sigue Ciento noventa y dos mil Sigue Doscientos veinte mil Siento cuarenta y cinco mil Sigue Ochocientos doce mil Doscientos setenta y nueve mil Ciento veintisiete mil Oye bien Ciento cincuenta y cuatro mil Seiscientos veintitrés mil Y dos Punto dos millones Con lo cual lo que te da Y le ponemos dos millones ¿Cuánto dan? Dos millones novecientos veinticuatro mil O sea sería entonces Cuatro millones Cinco millones Sí cinco millones En YouTube En YouTube En Spotify no llegan a tres millones La nueva La nueva canciones No llegan a tres Yo me atrevo a decir Que no llega a uno Punto cinco millones Ocho cero nueve Tres tres ocho Tres treinta y siete Usted va a decir lo que usted quiera Hater Acabarnos Usted puede comentar Lo que entienda Yo le estoy Desmontando una película Como se lo he hecho A otro artista Porque no podemos promover La ignorancia De que el público Pase por estúpido Y las habladorías También No el público Que lo están comentando En todas las páginas Que va a seguir Tanto No No es así Que si vamos a álbum El álbum de Toxicro Es mejor que el del Alfa A nivel de calidad también Si vamos a comparar Es una opinión tuya No es una opinión mía Una opinión tuya Y hay mucho del público Que la está comparando Y está diciendo lo mismo que yo Bueno es tu opinión Y la de ellos Que las ya en gustos personales Yo no me meto Porque ya ahí sí Le faltaría al oyente Si vamos a eso No si vamos a eso Tú estás hablando de tu gusto De mi gusto Y también en cuanto a calidad musical Ocho cero nueve Tres tres ocho Diez treinta y siete Lo que quieran Me dicen O si no lo dejamos aquí No vamos Vamos a ver el público No porque aquellos Los fanáticos Van a llamar Y no tienen para debatir Tú sabes que hay fanáticos Del Alfa Que le admiten La realidad Vamos a ver si le admiten Hello buenas tardes Papá Radio ¿Qué es lo que? Dime a ver mío ¿Qué es lo que? ¿Tú eres fanático de Alfa? No, no Mira yo soy Me dice un debutador De la música Sí Entonces yo lo que pasa Que esos tigres Le mandan a esta película A todos los llamacitos Que ni siquiera han ido A la escuela ¿Qué van a saber De ellos eso? Dime Ellos se creen Todo lo que el artista Le diga Sí Es verdad Gracias La otra 809-338-1037 Hablamos de esta película Del Alfa Y los 260 millones En Spotify Hello Buenas Hello Se fue la otra Buenas tardes Hola Buenas tardes ¿Qué es lo que? Estoy con el oyente Que ya muera Mimo Eso es fácil Mira que es fácil Le quitaste esa careta Vamos a sumarlo Y ya Y ve las canciones Que hay en el CD Y ya es fácil Gracias Otra más Hello Buenas tardes El público opina Hola Mi hermanito Luis Adelante mío Pues yo soy fanático De nada Pero netamente Esos números son falsos No Esos números están ahí Los que no son De los últimos dos días Son del último año Completo En las canciones Que salieron antes Porque están ahí Sí Están ahí Están ahí A eso que me refiero Ok 160 millones en dos días Ni siquiera Darillán Quiero hacer Gracias Es real Eso son oyentes conscientes Sí Esos son oyentes Que no son oyentes frustrados Esos son seguidores Con dos pesos en la frente Que es lo que Los seguidores Que los artistas Deben tener Porque ese que llamo Nadie le puede discutir De los millones Que tiene la canción real Por ejemplo La mamá de la mamá Porque él sabe Número de verdad Y que están ahí Los números Y que están ahí Porque no es que No es que no lo estamos Inventando Y que estamos legando No es que están ahí Compruebe y todo Ya ustedes saben Atención Si usted comienza A hablar de y pará De los par de loquitos Usted se pone en el canal Y ve la semana Los videos que hemos hecho Dándosela Porque la tiene Ahora en esta No se la podemos dar Mantenga la sintonía ¡Gracias!